La Loma Lo hicimos juntito con el hornero y el leñador Y de todas las aves luce el plumaje en su esplendor Y al amanecer, cuando sale el sol Cual si fueran rojas cascadas del cielo Que manda la Virgen de mi ilusión Si lo quieres ver, acompáñame Que por tus encantos, todo acá el trono pongo a tu pie Mira si ser hermoso, que de goloso me lo envidió El cacique más puma, que allá en la tribu se conoció Mientras que con enojo, por tus antojos rechazo yo Tu riqueza de raza, vienes de casa de gran señor Te lo juro a ti, por tu loco amor No me importa el oro, ni el gran tesoro De todo un reino de emperador Para ser feliz, basta tu querer Y no hay más riqueza, que tu belleza Y Dios mujer